Roberto Borja Angulo, gobernador de Quintana Roo, estuvo de gira de trabajo esta mañana en solidaridad, acompañado de funcionarios de su gabinete, entre otros, el licenciado Normando Medina Castro, presidente de la COJUDEC, así como el presidente municipal Filiberto Martínez, además de centenares de playenses, para colocar la primera piedra en la unidad deportiva de Playa del Carmen, de lo que será un moderno gimnasio, cuyas características detalló precisamente el presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo. Este gimnasio de usos múltiples contará con una inversión del orden de 4 millones de pesos, la fuente de financiamiento es del PEP 2011, los trabajos consistirán en la construcción de un gimnasio sobre una superficie de 900 metros cuadrados, mismo que su interior albergará instalaciones para la práctica de cuatro disciplinas deportivas, que son boxeo, luchas asociadas, taekwondo y levantamiento de pesas. El proyecto incluye el equipamiento deportivo total para la práctica de las disciplinas antes mencionadas, por lo que se contará con un tatami reglamentario para luchas asociadas y taekwondo, así como con un ring reglamentario y el kit de pesas, porque este gimnasio de usos múltiples se convertirá con toda certeza en una escuela técnico-deportiva avalada por la CONADE. Pero las obras del gimnasio no serán las únicas, pues el presidente de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, dio a conocer al gobernador que con recursos municipales se iniciará en breve la construcción, en la misma unidad, de una pista de tartán de ocho carriles. Y el gobernador, adicional e inesperadamente, también dio instrucciones de construir una pista de entrenamiento para patinaje, con lo que la unidad deportiva será acondicionada con varias mejoras que, en corto plazo, la harán un centro de entrenamiento de alta calidad. Como invitados especiales en la actividad, estuvieron un grupo de jóvenes medallistas de la pasada Olimpiada Nacional, entre ellos, Montserrat Ocampo Sánchez, quien obtuvo precisamente en patinaje las primeras dos preseas de oro en la historia del Estado. Ella dio su punto de vista sobre la trascendencia de las obras que se inician. La colocación de este gimnasio me parece muy buena, porque nos puede ayudar a entrenar más fuerte, para poder dar mejores resultados a patinaje y a Quintana Roo, sobre todo, para tener mejores medallas y todo eso para Quintana Roo, dar una buena imagen, porque así podremos ser mejores patinadores, si con esos patines, digo, con esa pista que no tenemos aún, ganamos medallas, imagínense, con el patinador. Posteriormente a esta actividad, el gobernador del Estado se trasladó hasta la colonia Nicteja, donde, en la avenida Pintores, dio el banderazo a trabajos de mejoramiento de imagen urbana, que incluyen un acceso integral de 1.277 metros de longitud, con pasos peatonales, banquetas, guarniciones e iluminación. Ahí, la inversión será del orden de los 25 millones de pesos. Sobre estas obras, es el mismo gobernador del Estado quien refirió su importancia. Esto es importante, beneficia a la gente de solidaridad, beneficia a las familias, va a beneficiar aquí a la gente de la colonia Nicteja, en la colonia Colosio, a los turistas que van a ir aquí a la zona turística que colinda con la Colosio. Ahí tenemos hoteles que están próximos a culminar, con su edificación, como el Hotel Sol Meliá, algunos otros. Y pues bueno, ustedes saben que estamos trabajando fuertemente, son inversiones importantes, viene la remodelación de la décima avenida, de la quinta avenida también, con su ampliación. Esto va a beneficiar al turismo, vivimos del turismo, y así como están haciendo obras en las colonias, estamos invirtiéndole a la pavimentación, al drenaje, en deporte, en las escuelas, pues también es importante invertirle, pues para embellecer las áreas turísticas de solidaridad de Playa del Carmen, y esto va a significar que vamos a tener mejores empleos, va a haber mejores opciones de trabajo para la gente, y sobre todo la gente se va a sentir muy orgullosa de venir a destinos como Playa del Carmen. Gracias. Las actividades de Roberto Borja Angulo, gobernador de Quintana Roo, en el municipio de Solidaridad, culminaron después de las dos de la tarde, y esta es su segunda gira de trabajo en apenas 15 días, pues el 27 de septiembre pasado también dio inicio a otras obras de pavimentación. Entonces, el gobernador del estado dio a conocer que tan solo para este año se esperan inversiones de 243 millones de pesos solamente en Solidaridad. Gracias. 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 Gracias.